Hola, mi nombre es Julia. En este video les voy a dar un tutorial de cómo hacer un moño fácil. Van a necesitar listón, tijeras, algo para amarrar su moño y este pegamento es opcional. Vamos a comenzar con este listón. Aquí solamente les estoy enseñando el listón que conseguí en Sam's Club, pero puede ser cualquier listón en donde sea que lo consigan. Ok, tengo este tapete en mi escritorio que uso para medir el listón cuando voy a hacer mis moños. Vamos a empezar con este pequeño doblez. Esta parte es lo que va a ser lo del medio de su moño. Después hacemos un torcido en la parte que va a ser de abajo, es la parte de atrás del moño, y vamos a hacer un doblez. Ustedes más o menos calculen qué tan grande o chico quieren su moño y hacen ese doblez. Este es mediano. Podría ser más o menos 4 pulgadas. Ok, después vamos a hacer el otro lado del moño. Y igual hacemos un doblez del mismo tamaño y luego lo pinchamos y lo agarramos todo el listón con una mano. Repetimos el proceso. Y lo vamos colocando todo junto. Para lo último vamos a amarrarlo. Ok, aquí lo estoy haciendo lento para poderles explicar. Igual lo hacemos del otro lado. Vamos de un lado hacia el otro lado. Ok, y luego vamos a repetir. No estaba seguro de hacerlo así de 4 o de 6 y decidí hacerlo de 6 dobleces. Entonces vamos a hacer otro doblez. Y luego igual pinchamos de atrás y vamos a hacer otro doblez del otro lado. Ok, aquí ya terminé con los doblez que quiero para mi moño. Y ahora vamos a hacer lo largo del listón que queda colgando del moño. Ahorita les muestro cómo lo vamos a hacer. Este tipo de listón es muy clásico. Se usa mucho en Navidad y en Otoño también. Ok, aquí estoy midiendo. Va a ser de largo aproximadamente 24 pulgadas. Que es lo que mide mi tapete que tengo aquí en mi mesa. Vamos a recortar. En exactamente las 24 pulgadas. No es el total de lo que va a medir el listón que cuelga. En total serían 6 pulgadas lo que va a medir. Aquí lo que vamos a hacer es un doblez. En la parte de atrás lo vamos a juntar. Junto con todo lo que hicimos. Justamente así y después lo vamos a amarrar todo junto. Pueden usar un listón o cualquier cosa que sea fácil para ustedes para amarrar el moño. Ok, ya que está todo junto. Entonces esto es muy fácil para amarrar los moños. Solamente vamos a juntar y torcer y torcer hasta que ya quede bien apretado el moño. Y después cortamos la parte de abajo. Y la pueden dejar así. Yo lo que hago casi siempre es recortarle un poquito. Y este tipo de moño puede servir para muchas cosas. Igual puede ser para una envoltura de regalo. O si hacen coronas puede ser para coronas, para decorar, para lo que ustedes quieran. Ok, este es el pegamento sellador que voy a usar. Este lo conseguí en Michaels, pero yo creo que en cualquier tienda de manualidades lo pueden conseguir. Para lo que sirve es para que quede como un poquito más duro el moño. Entonces yo lo uso para todo el moño, para el listón que está colgando, para todo el moño. Y es opcional. No lo tienen que hacer. Si no quieren y sirve bien este pegamento para afuera también. Si lo usan para afuera de su casa. El moño. Aquí solamente estoy acomodando como quiero que quede mi moño. Acomodamos. Probablemente este moño no lo vaya a necesitar hasta ya más adelante cuando tenga coronas de Navidad. Ok, aquí ya estoy terminando y solamente voy a rociar el esprayador, el pegamento, hacia todo el moño. Ok, así es como les va a quedar. Muchas gracias por ver mi video. Espero se suscriban para más videos. Les voy a enseñar diferentes estilos de moños. Usando un aparato que yo uso para mis moños. Y espero se suscriban, sigan viendo mis videos y le hagan like para más videos en español. Que tengan todos un muy buen día.